En este video te voy a enseñar cómo ver solicitudes recibidas en Facebook. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que la aplicación de Facebook esté actualizada. Para esto, dirígete a tu tienda de aplicaciones y allí busca Facebook. Una vez que hayas actualizado la aplicación, abrimos Facebook. Ya que hayamos ingresado, lo que deberemos hacer será ir a las tres líneas de arriba a la derecha. Si no ves tres líneas, probablemente veas tu foto de perfil arriba a la derecha. Presiona allí. Ahora, selecciona la opción que dice Buscar amigos. Una vez que hayas ingresado, verás algunas de las solicitudes. Pero si quieres ver todas, presiona donde dice Ver todas. Una vez que lo hayas hecho, aquí te aparecerán todas las solicitudes de amistad. Puedes eliminarlas o puedes confirmarlas en caso de que quieras hacer eso. ¡Y ya está! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. ¡Muchas gracias!